El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Ciudadano TV. En esta ocasión transmitimos desde la Universidad de las Américas en Quito. Hoy contamos con la grata presencia de Carlos Gallardo, decano de la Escuela de Gastronomía de la UDLA y chef profesional. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Evelyn, y gracias por la oportunidad de compartir en El Ciudadano TV. Un saludo especial a todos los amigos televidentes. Gracias a ti por acompañarnos y te invito a revisar de inmediato los titulares. Conozca el festival de alegría que se vivió en la Plaza Grande en respaldo a la revolución ciudadana. Mientras en la Plaza de San Francisco la oposición se expresó y ciertos grupos con violencia. Una alimentación saludable mejora nuestra calidad de vida. Ahora en el Ecuador se combina la medicina convencional y ancestral en el alumbramiento. Esta semana se concentraron miles de simpatizantes del gobierno de la Revolución Ciudadana que acudieron de todo el país a la Plaza Grande, manifestando su apoyo en un festival artístico realizado en honor a la clase trabajadora. Durante el festival realizado en la Plaza Grande, miles de personas acudieron en apoyo al gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde provincias o de la capital, los asistentes llegaron para disfrutar de una fiesta con música, cultura y baile. Vinieron a respaldar las políticas del gobierno del presidente Rafael Correa por diferentes razones como vialidad, salud, educación, leyes laborales, mejores sueldos, entre otras. Las actividades positivas que ha hecho le hacen estar en el poder y es así que el pueblo ecuatoriano le apoya estos siete años. Yo traje muchos años con la terceradora y ganaba un sueldo mínimo y a veces no aseguraban, pero con las leyes laborales todo ha cambiado. En la educación también, tengo una hija que quedó como una de las mejores estudiantes del Ecuador y fue becada a Japón. ¿Cómo no voy a agradecerle por todas las cosas que hace el presidente? El primer mandatario recordó a los ciudadanos que la política del gobierno ha sido anteponer al ser humano sobre el capital. Por lo cual eliminó la tercerización laboral, aumentó el salario básico unificado de 200 dólares en 2007 a 340 dólares y equiparó el salario para las trabajadoras domésticas quienes no contaban siquiera con seguridad social. Hay muchas cosas buenas, muchas, muchas. Tenemos respaldo más que todos nosotros las mujeres. Antes nosotros no éramos tomados en cuenta ni siquiera en ningún trabajo. No teníamos una, como se dice, algo que nos beneficiara en el laboral. El nuevo proyecto del Código de Trabajo busca eliminar y superar la explotación laboral. La restauración conservadora está dolida. Se siente perdida. Se siente que no volverán. Ya no habrán más albatajes. No habrán más sucratizaciones. No habrán más planes de ajuste y estabilización. No habrán más petróleo para regalar a las transnacionales. El petróleo, los recursos naturales son para el pueblo ecuatoriano. Hubo otros logros rescatados durante este acto popular. Ahora que la educación pública es realmente gratuita y no solo gratuita, con libros, con uniformes, colación, almuerzo. Ahora que tenemos becas para miles de estudiantes, los cínicos, los caretucos salen a marchar en defensa de la educación, en defensa de su educación. Mientras en los alrededores del parque elegido se iniciaba la marcha de oposición al gobierno. Grupos como la UNE, Ecuarrunari, FEWE, movimientos políticos como Pachacútic, MPD, entre otros, estaban presentes. Lo que empezó como una expresión pacífica se tornó en violencia, agresión a los ciudadanos, vandalismo, daños al patrimonio de los quiteños y ecuatorianos. Las edificaciones centenarias de la capital fueron dañadas con grafitis, así como la emblemática Plaza de San Francisco. Para Carlos Pérez Huartambel, de la Ecuarrunari, todas estas manifestaciones son símbolos de paz. Nosotros hemos sido pacíficos, profundamente pacíficos. De nuestra parte no hemos, si estuvimos dando un mensaje ahí, estuvimos alrededor de eso. Y vinieron la policía, los del GOE, y rumpieron contra nosotros. Las paredes son el mejor espacio para expresar nuestros sentimientos. Y después, ahora claro, a decir que nosotros hemos provocado. La única forma de expresar esta resistencia pacífica es permitir, es escuchar, que el gobierno abra los oídos, que vea que un pueblo clama justicia, que clama igualdad, que clama que sus derechos sean respetados. Solamente eso, solo el cobarde utiliza la fuerza. De nuestra parte no ha habido agresiones, recibimos agresiones, gestos obscenos. De nuestra parte lo único que se ha dicho es evitar. No hemos, nuestro símbolo ha sido decir paz. Producto de la violencia, 17 policías resultaron heridos, pero la cifra va en aumento, con posteriores protestas, presuntamente estudiantiles, que han dejado más afectados. Este viernes, el presidente Rafael Correa recorrió los escenarios donde ocurrieron los incidentes. Cuestionó las acciones de personas infiltradas que manipulan a los jóvenes para cometer este tipo de atentados. No me confundan democracia con mediocridad. Tras los hechos de este 17 de septiembre, el respaldo al proyecto político de la Revolución Ciudadana se incrementa. Muestra de ello fue la reunión de 15 partidos y movimientos políticos en el Teatro de la Casa de la Cultura. El presidente resumió la filosofía con la que seguirán trabajando el gobierno, los grupos políticos que lo apoyan y los ciudadanos. Qué maravilloso cuadro multicolor, compañeros. Unidos, somos más, somos muchísimos más. Son históricas las transformaciones que ha tenido el país. Nadie las puede negar a no ser de que sea víctima de un cinismo impresionante. Uno de los países que más reduce pobreza en América Latina, el que más reduce desigualdad a la vanguardia, no solo a nivel regional, sino mundial, de derechos como, por ejemplo, derechos para las personas con discapacidades. Esto no es casualidad. No son reformistas de un gobierno de derecha humanista, reformador. Son cambios profundos, sobre todo en las relaciones de poder, donde aquí ya manda el pueblo ecuatoriano, compañeros. No unas cuantas élites. Son cambios profundos que tienen que ver con las mismas estructuras injustas, excluyentes, que marginaron a las grandes mayorías históricamente de los frutos del progreso. Pero eso solo se puede hacer con el cambio en el poder político en función de las grandes mayorías, con principios profundos de justicia social, de equidad, de dignidad, de soberanía, es decir, principios socialistas. Eso solo se puede hacer con una revolución. Pero por eso enfrentamos día a día el acoso de las fuerzas retardatarias, antes dispersas, peleándose entre ellas entelladas, sus espacios de poder, aturdidas por el cambio no solo de Ecuador, sino de América Latina, que empezó allá por el año 98, con la victoria de ese queridísimo amigo, el comandante Hugo Chávez Frías. Ya hay una derecha nacional, internacional, coordinada con estrategias de poder, utilizando impúdicamente sus medios de comunicación, para tratar de derrotar los procesos revolucionarios, no solo de Ecuador, también de Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, Cuba. Y la mejor respuesta para esa restauración conservadora es la unidad. Unidos los venceremos, unidos los enfrentaremos, democráticamente, pero revolucionariamente, radicalmente, para que el poder siga en las manos de las grandes mayorías, para transformar nuestros estados burgueses en estados verdaderamente populares, para transformar esos estados aparentes latinoamericanos, sirviendo tan solo a los cuantos, protegiendo tan solo a las élites, en función de los intereses de los poderosos, convirtiendo esos estados aparentes en estados integrales, sirviendo a todas y a todos, sobre todo a los más pobres. Todo esto por procesos radicalmente democráticos, pero revolucionarios, como decía y dice nuestro querido amigo Álvaro García Lirera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, no hay nada más revolucionario que la democracia. Todos somos necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. La victoria está en nuestras manos, la revolución está en nuestras manos, la patria nueva está en nuestras manos, la patria grande está en nuestras manos, la unidad está en nuestras manos. ¡Que vivan unidos! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la patria nueva! ¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! Es momento de una pausa comercial, pero les recordamos que si se han tomado fotografías con el presidente Rafael Correa, pueden descargarlas ingresando a la página www.presidencia.gov.es y dando clic en el banner Tu Foto con el presidente. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Estamos de regreso desde el taller de cocina de la Universidad de las Américas. El circuito peatonal y ciclovía que une a Durán con la isla Santay y Guayaquil, inaugurado esta semana por el presidente de la República, Rafael Correa, beneficiará con la incorporación de 2.000 hectáreas de áreas verdes a más de 2 millones y medio de habitantes de ambas ciudades. Acceder a la isla Santay, disfrutar de su belleza natural y admirar la armonía entre su flor y fauna ahora es posible con dos puentes peatonales y ciclovía que conectan con Guayaquil y Durán. A estos puentes se une un circuito de camineras de 6 kilómetros de longitud que también comunica con la ecualdea, donde viven un promedio de 230 habitantes. Una vez inaugurado oficialmente el puente Durán-Santay por el presidente Rafael Correa, los ciudadanos no esperaron para conocer este paraíso natural. El guayaquileño Jaime Alarcón destacó la importancia de esta obra. A mí me parece una magnífica obra, la cual tiene a los ciudadanos guayaquileños, como lo dirán, muy contentos porque los está uniendo a la vez y pueden tener una recreación en un parque muy ecológico. Como él, la durandeña Mélida Ochoa se mostró emocionada por esta obra que le permite a los habitantes de su cantón disfrutar de un hábitat natural. El presidente ha hecho una buena obra, sobre todo para nosotros los que vivimos aquí en esta ciudadela. Está muy bonita para tener una parte donde uno se dirija a disfrutar, a coger aire, pasar a la otra isla y disfrutarla. Esta obra, ejecutada con una inversión aproximada de 19 millones de dólares, beneficiará a cerca de 3 millones de habitantes con el disfrute de un área natural que posee encantos únicos. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. La estación de tren de Naranjito inaugurada esta semana es una promesa cumplida por la Revolución Ciudadana. Ella se integra ahora a la ruta de la dulzura que nace en Durán y llega a Bucay. La esperanza renace en los habitantes de Naranjito en la provincia del Guayas. La estación de tren que hace varios años dejó de funcionar, ahora abre nuevamente sus puertas. Esta parada se incorpora a la ruta Tren de la Dulzura que nace en Durán y llega a Bucay. Clara Vera destaca emocionada la recuperación del ferrocarril. Yo me subía al tren cuando costaba cinco centavos, que se yo, así. Porque antes era muy barato, muy barato viajar en el tren. ¿A dónde iba en tren? Yo viajaba siempre de aquí hasta San Antonio, de San Antonio a Bucay. Y también viajé a la sierra, a Río Bamba. ¿Y cuando dejó de funcionar el tren, qué sintió usted? Tristeza, tristeza porque el ferrocarril aquí movía el comercio bastante. No solo aquí, sino donde llegaba, por donde pasaba el tren. ¿Y ahora con el regreso del tren? Ahora se ve mejor, más alegría. Estamos muy alegres. Edgar Garcés ha convivido entre locomotoras y vagones. Él es el maquinista del tren hace 29 años. Él es el único de su familia que se ha dedicado a esta actividad. Luego de tantos años, las anécdotas son muchas, pero hay una en particular. Me quedé sin frenos al llegar a Río Bamba cargando 12 tanques de guerra. Pero bueno, cuando no le llega, no le llega, no. Esa fue una de las experiencias más amargas que estuve en mi vida. Cuando llegábamos ya a la ciudad de Río Bamba, nos habíamos alcanzado una velocidad demasiado alta, pero estamos hablando de unos 150 kilómetros por hora, porque estábamos cargados casi unas 320 toneladas. Entonces, pues, logramos nuevamente que vuelva a funcionar el freno eléctrico y poder frenar y parar antes de llegar al tope de la ciudad de Río Bamba. La estación Naranjito tiene una inversión de 350 mil dólares. Cuenta con una sala de embarque, centro de información turística y un museo. Naranjito se convierte ahora en un receptor de turismo, señala Jorge Carrera, gerente de Ferrocarriles del Ecuador. El hecho de que esté la estación acá le implica que la comunidad como tal tiene que irse preparando para ofrecer los servicios y productos turísticos. En ese sentido lo que se genera es empleo, un empleo alrededor del turismo y eso va beneficiando a todos. A finales de este año se prevé inaugurar la ruta Otavalo y Barra que conlleva 27 kilómetros de longitud. Hasta el momento el gobierno ha invertido más de 300 millones de dólares en este sueño que lo fomentó el expresidente Eloy Alfaro y que hoy renace con la revolución ciudadana. Con imágenes de Gerardo Vélez y Miguel Romero, Jenny Vallejo, El Ciudadano. La estación de tren de Milagro fue aperturada oficialmente. Miles de ciudadanos se congregaron a las afueras de la estación para presenciar la llegada del tren, con lo que inició el funcionamiento de esta obra emblemática. Me recuerdo hace unos 20 años atrás, viajamos con mis papis a Bucay y de ahí la estación desapareció, no sé por qué razones, pero ahora a los 20 años volver, de que era un niño, ahora todo un adolescente, joven, padres de familia, me siento muy orgulloso de tener esto. Saúl Suárez es uno de los comerciantes de la Bahía de Milagro. Con alegría mira la recién habilitada estación del tren, que según afirma ayudará a fomentar la economía de la ciudad. Tomarse un café, unos heladitos, aguas, colas, snack, brindarles un caluroso abrazo de hermanos milagreños ecuatorianos a los turistas de otros países. La recién habilitada estación del tren de Milagro abrió las puertas al público. Situada en plena bahía de la ciudad, la estación brinda la oportunidad a los turistas de conocer los atractivos turísticos del lugar. Queremos que los turistas conozcan bien Milagro, sea nuevamente como fue hace mucho tiempo, fue una ciudad linda, con gran acogida a los turistas. La rehabilitación de la estación de 650 metros cuadrados tuvo un costo de 575 mil dólares y fomentará 70 plazas de empleo directo e indirecto. Durante la rehabilitación del lugar, se conservó el diseño patrimonial que tienen las terminales ferroviarias, que desde hoy pasará a formar parte de la ruta Tren de la Dulzura, que recorre de Durán a Bucay. La terminal tiene áreas de atención al cliente, museo del tren, sala de uso múltiple, tienda del tren y café del tren. Vengan a hacer un paseo en el tren. Las puertas de la ciudad de Milagro están abiertas para todos ustedes. Esperemos que nos visiten. El corazón de Milagro y de su gente está abierta para todos ustedes. Antes de la pausa comercial les recordamos que si desean volver a ver este programa o algún reportaje de su interés, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, El Ciudadano. Regresamos enseguida. Estamos de regreso con más información. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña Carlos Gallardo, decano de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas y chef profesional. Coméntanos qué recetas saludables podemos encontrar en la cocina ecuatoriana. Bueno, nosotros podemos encontrar recetas sumamente saludables entendiendo el conocimiento milenario de nuestros antepasados. Por ahí hacer un choclo con queso, hacer un mote con chicharrón, hacer un maito para los amigos y amigas de la Amazonía, hacer un ceviche de chochos para la gente que nos ve. Inclusive un ceviche volqueteros, están ricos para entrar por ahí en la Amazonía. Así es. Pues mira, una hamburguesa tiene 1,200 kilocalorías y un plato de horneado completo con todo lo que tiene no llega ni 500. Entonces mira, la comida ecuatoriana es una maravilla, es sumamente saludable y fácil de hacer. Qué interesante. Y quién mejor que Carlos para presentar nuestro siguiente segmento relacionado a las formas de mantener una buena salud. Ponga atención. Entre 1986 y 2012, el sobrepeso se incrementó en el país en 104%, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El 62% de personas de entre 20 y 60 años tienen sobrepeso. De acuerdo al INEC, la diabetes y las enfermedades hipertensivas son las primeras causas de muerte de los ecuatorianos. La mala alimentación e ingesta de comida chatarra son algunas de las causantes de ello. Comida chatarra se considera los alimentos que aportan poca cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita y un alto contenido de grasa, azúcar y sal. Las frituras, comida rápida como hamburguesas, salchipapas, las golosinas y bebidas con gas suelen considerarse comida chatarra. Esta comida se vuelve perjudicial para la salud cuando se come en exceso. En la actualidad, el no tener tiempo y querer hacer todo rápido fomenta la ingesta de comida chatarra. Todos queremos hacer rápido, todos compramos ya medio hecho y entonces hay que trabajar mucho en eso, en la cultura alimentaria de las familias, en qué ofrecen, en que la familia se alimente saludablemente y tenga estilos de vida saludables. Esa es la recomendación más importante para evitar este tipo de problemas. Las recomendaciones son comer cinco veces al día en pequeñas porciones, sin saltarse ninguna comida. Balancear la fibra, proteína, carbohidrato y azúcares. Tener horarios para comer y hacer actividad física. La última encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 y 2013 establece que la obesidad y sobrepeso se manifiesta a edades tempranas. Los niños menores de 5 años están en un 8.6%, entre 5 y 11 años en un 29% y a partir de los 12 años en un 26%. La normativa de semaforización que deben tener los alimentos es beneficiosa al momento de elegir los productos para consumo diario. Si veo que es alto en azúcar, alto en sal y alto en grasa, la calidad de producto que me estoy sirviendo no es la más adecuada. Entonces los colores nos permiten a nosotros ponernos en alerta y revisar qué calidad de alimentación yo estoy recibiendo. Según la encuesta nacional de salud y nutrición, los adolescentes son los que consumen más comida rápida. En este caso es el 50,5%, el 81,5% consumen gaseosas y el 64% snacks. Desde el 2010 en el Ecuador se inició la regulación a la comida y bebidas que se expenden en los bares escolares. Deben ser alimentos naturales, frescos y nutritivos. En el bar del colegio Juan Montalvo ofrecen almuerzos y desayunos gourmet sin fritos. Todo es al horno o al vapor. Además, los snacks son ensaladas de frutas, moncaivas, pan hecho por ellos mismos y jugos naturales. La idea es eliminar todo lo que es comida considerada chatarra, lo que es snacks, papas fritas, colas. Por ejemplo, aquí no se vende colas, no se vende nada de envasado de afuera. Todo se elabora aquí. Antes manejaban cuatro personas, ahora se necesita como 15 personas porque se necesita que todos estén elaborando un producto. Los estudiantes consideran a esto una buena iniciativa. Me parece muy interesante el cambio que hubo en el colegio. La comida es excelente, tienen un buen sazón las señoras y nos sentimos mejor. Este cambio ha sido increíble porque antes eran los muchachos salchipapas, hamburguesas o cosas así. Y ahora esta iniciativa es tan grande porque tienen su panadería propia, hacen los productos de arroz, de estofados, comida más sana, nada de fritos, ensalada de frutas, cosas que más bien nutran. Las políticas del gobierno nacional se han direccionado hacia la salud y calidad de vida de los ecuatorianos. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Cristóbal Hidalgo, Belinda Ternoz, El Ciudadano TV. Costa, Sierra, Amazonía, Región Insular, Habla Ecuador. Para reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud y para disminuir los niveles de mortalidad materna y neonatal en la provincia del Cañar, el Ministerio de Salud Pública aplica el sistema del parto intercultural. Este sistema combina la medicina occidental y ancestral para que los derechos y tradiciones de las mujeres indígenas embarazadas sean respetados. Carmen Obdulia Saula, de 23 años de edad y oriunda de la comunidad de Pachón, perteneciente al Cantón Suscal, tiene 40 semanas de embarazo. Por la proximidad de su alumbramiento, acude con frecuencia a la unidad de salud, ubicada en el centro de la ciudad para el control de los latidos cardíacos del bebé. En consulta externa es atendida por Inés Lema, médico obstetra y María Tránsito Largo, una de las parteras con mayor experiencia del Cantón. Desde el 2008, esta unidad operativa de salud incorporó la atención del parto interculturalmente adecuado con la participación de las comadronas del lugar. Este programa le da mayor seguridad y tranquilidad. Porque a veces dice que la cabecita está al revés o la cabecita está al otro lado y cuando está ahí en dar la luz, dice que a veces salen primero los pies. Por eso es más importante atender a los IH, porque ellos ya mandan cabecita por donde debe estar. La atención del parto interculturalmente adecuado permite superar algunas barreras que desmotivan a las mujeres indígenas embarazadas a acceder a los servicios de salud convencionales. En la provincia del Cañar, los centros de salud de Biblián y Suscal y el Hospital Luis F. Martínez disponen de salas especializadas para el parto intercultural con barandales, soga de soporte, colchonetas, prendas de vestir y plantas medicinales. El principal objetivo es de contribuir a disminuir la mortalidad materna, adecuando los servicios de salud con atención, con pertinencia intercultural. La participación de las parteras es activa, antes, durante y después del parto. Está muy bien, dice, para que no se pierdan las costumbres, pero a pesar de eso la gente indígena sigue acudiendo al parto, a la atención de las yachas, de las comadronas para el control y el parto. Desde el 2008 en el Cañar, alrededor de 1.200 mujeres indígenas han sido asistidas por el programa. María Augusta Loja, oriunda de Suscal, dio a luz a su pequeño Rafael y nos comparte su alegría. Estoy feliz porque me imagino que la serie última que me hace volver a casa. El parto interculturalmente adecuado es un hecho histórico impulsado por el actual gobierno que unifica la ciencia occidental con los saberes ancestrales para trabajar en favor de las mujeres indígenas y sus niños. Para El Ciudadano TV, con imágenes de Patricio Ávila, Mónica Fajardo, Cañar Habla. Toda la información con inmediatez la puede encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el hashtag El Ciudadano TV y Habla Ecuador TV. De igual manera, la información más relevante contada en fotografías por nuestro Instagram, elciudadano-ese. Volvemos con más luego de la pausa. Estamos de regreso desde el restaurante de la Escuela de Gastronomía de la UDLA. Seguimos con más información. La reducción de los índices delincuenciales, la recuperación de sectores vulnerables y la progresiva restauración de la seguridad ciudadana que garantice el buen vivir de los esmeraldeños son algunos logros de la Policía Nacional con la reciente entrega de 30 patrulleros y 70 radios troncalizadas, pero sobre todo el decidido apoyo de la comunidad que ha trabajado junto a la institución. Los esmeraldeños ya han visto cómo los índices delincuenciales han disminuido, devolviendo la tranquilidad y seguridad que garantizan el buen vivir de los ciudadanos. La disminución de estos indicadores es fruto de un trabajo planificado que la Policía Nacional ha venido desarrollando en diferentes áreas y donde la comunidad juega un papel importante. Entre los delitos de mayor connotación social que se registran en la provincia están los robos a personas, domicilios, robos de motos, comercios, de vehículos y los homicidios. En el 2013 se registraron 1.384 casos de estos delitos en Esmeraldas. Pero gracias al trabajo desarrollado por la Policía Nacional hasta agosto de este año se tienen reportes de 961 casos lo que representa una reducción de un 30%. En diferentes sectores de la provincia, en especial en sectores vulnerables como este, la construcción de modernas unidades de policía comunitaria ha permitido que la ciudadanía se sienta más segura. El barrio La Costeñita está ubicado en la calle Malecón y 10 de agosto. Por mucho tiempo fue un sector conflictivo, pero hoy se está recuperando. El bullicio nunca faltaba, eran dos o tres de la mañana y alzaban los lunes y se quedaban prendidos hasta la madrugada. No había una autoridad a quien llamar, no había... Y se llamaban, a veces venían, pagaban y nuevamente subían los padres. Se iba la policía y nuevamente se iba. Los oficiales, los policías, todos están inmiscuidos en un trabajo cotidiano con la ciudadanía. Estamos en la reinserción de la gente que ha tenido problemas. Están viniendo acá a esta unidad a través de hacer deporte, hacen partidos de fútbol. En el barrio La Concordia, al sur de la ciudad, sus moradores de manera organizada también han buscado el apoyo de la policía para tener más seguridad. En la ciudadela era un poco difícil, complicado vivir acá porque no teníamos el servicio policial que actualmente disponemos. Los patrullajes, los barridos, las visitas permanentes de la Policía Nacional ha hecho factible de que el índice delincuencial baje considerablemente aquí en la ciudadela. El trabajo con la comunidad abarca varios frentes y la juventud esmeraldeña también es una prioridad. En lo que tiene que ver a la prevención, en lo que tiene que ver a temas de seguridad, con los señores estudiantes, con los niños y niñas, con los padres y madres de familia, con los docentes, con la plana de directivos y mucho más impactante con los padres y madres de familias del sector. El ministro del Interior, José Serrano, realizó la entrega de 30 patrulleros y 70 radios troncalizadas para la provincia de Esmeraldas. Esto como parte del plan de equipamiento a la Policía Nacional que lleva adelante el gobierno. Nuevos patrulleros, modernas unidades de policía comunitaria, un trabajo coordinado con la comunidad, pero sobre todo, el afán de cumplir el compromiso de la Policía Nacional, protección y seguridad. Todo esto está logrando que Esmeraldas avance un paso más en la consecución del buen vivir. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Hugo León y Steven Rivera, Jorge Nicolaldi, Diga Esmeraldas. El gobierno nacional, a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, eleve el nivel de educación de 8,000 estudiantes de escuelas y colegios que por décadas no tuvieron acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Solo en este año se han entregado 20 laboratorios de computación que benefician a igual número de establecimientos. Son 8,000 los estudiantes que en este año se benefician de la entrega de 20 laboratorios de computación en establecimientos educativos de Zamora Chinchipe. La empresa pública Ecuador Estratégico es la encargada de la dotación con una inversión que supera el 1.400.000 dólares. Las regalías anticipadas de los proyectos estratégicos que se desarrollan en la provincia permiten implementar estas tecnologías en escuelas y colegios. Solo en el mes de septiembre, cuatro laboratorios fueron entregados en las unidades educativas 12 de febrero, María Montessori y Madre Bernarda del Cantón Zamora. También se equipó a la unidad educativa Juan XXIII del Cantón Llanzaza. Una parte muy importante, ya que nos ayuda en nuestro empeño, en nuestro desarrollo de nuestra educación, porque también por medio de las máquinas podemos hacer investigaciones y aportar información para nuestros estudios. Cada sala tecnológica dispone de 31 computadoras con su respectivo mobiliario, impresora multifunción, proyector, pantalla gigante y aire acondicionado. Es un beneficio no solamente para el estudiante, sino también para maestros, para padres de familia, si el colegio tiene a bien también dar sus capacitaciones a los padres de familia, porque en otros establecimientos que ya lo hemos entregado ha habido esta buena idea. Desde el 2010, el gobierno nacional entregó laboratorios de computación a 3.724 centros educativos fiscales en la región Sierra y Amazonía, beneficiando a 1.151.118 estudiantes. Va a beneficiar en el ámbito de la tecnología y eso nos compromete a nosotros como maestros a seguirnos capacitando más para que esas herramientas tecnológicas poderlas utilizar de mejor manera en beneficio de los estudiantes. El objetivo es que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean desarrollados bajo parámetros de calidad y que la tecnología sea parte importante del desarrollo educativo de los niños y jóvenes del país. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Ángel David Espinosa, Paúl Ortiz, Zamora Chinchipe Habla. Exposición fotográfica Loja de ayer y hoy en la Sala de Exposiciones Eduardo Kingman en la Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 10 de agosto, del 25 de septiembre al 16 de octubre a las 18 horas 30 en Loja. Talleres Permanentes de Arte 2014 en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Bolívar y 27 de febrero. El martes 23 de septiembre a las 16 horas en Pastaza. Presentación de la obra La Toya en la Iglesia Parroquial de Pasa Ambato, Tunguragua, el domingo 28 de septiembre a las 10 horas en Tunguragua. Nuestra música Día del Pasillo en el Teatro Nacional Sucre en La Manaví entre Guayaquil y Flores el 26 de septiembre a las 19 horas 30 en Quito. Estamos de regreso con más información desde el taller de cocina de la Escuela de Gastronomía de la Udla. 14 mujeres y un hombre forman parte de la Asociación de las Guilanderas de Tilifulo de la provincia de Cotopaxi, quienes transformaron su vida gracias al proyecto emblemático Plantierras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magado. Ahora son productivas y benefician a 135 personas. La Hacienda Tiliflor, ubicada en la Parroquia Rural de Poaloc, Antón Atacunga, perteneció al Grupo Peñafiel, dueño del banco de préstamos que cerró sus puertas por la crisis bancaria en el gobierno de Yamilmahuatl. Pasó a manos de la Agencia de Garantías de Depósitos. En el 2011 inicia el proceso Plantierras 5050 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, dando oportunidad de adquirir estas tierras a la Asociación Y Landeras de Tilifulo. Fueron 108 artesanos que iniciaron el proceso para la legalización del predio. Sin embargo, la desconfianza al cambio de hilar a trabajar a tierra y no poder cubrir la deuda adquirida, varios renunciaron al proyecto. Solo somos 15 los que estamos trabajando día. Aquí amanecimos, aquí anochecimos, pero seguimos adelante. El costo que tenía la hacienda es de 360 mil dólares. El gobierno nacional nos puso 50% para pagar él y 50% para pagar la asociación. Las hilanderas de Tilifulo no han cambiado su nombre porque recuerdan con tristeza la explotación y desigualdad que sufrieron cuando hilaban el algodón. Antes nosotros nos dedicábamos era al hilado del algodón, en donde nosotros por el hilado de dos kilos de algodón al día teníamos un ingreso de 50 centavos diarios. De los 15 socios que somos aquí, están beneficiadas 135 personas. La visión que ahora tienen es ser una empresa grande, sustentable, que dé fuentes de trabajo. Manuel María Pilataxi es el único hombre que ha estado desde el inicio con este grupo de mujeres trabajadoras. Dice que no quiere fallar la confianza que el gobierno nacional entregó a través de estas tierras y que trabajando se puede salir adelante. Vamos a demostrar que hay capacidad, porque no solo los señores hacendados, los tierratenientes son capaces, sino también nosotros, nuestras señoras, porque son un esfuerzo de ellas, porque ellos, el 98% que usted está viendo, es solo el trabajo de las compañeras. El cambio del hilado a la agricultura ha sido un proceso que se lo está ejecutando con el apoyo de técnicos del MAGAP. La producción que ahora tienen de papas, quinoa y maíz es vendido a empresas públicas, pero lo más importante es que se capacitan para ser semillistas. Hacer un cambio, un cambio de lo que son de hilanderas a agriculturas es un cambio terrible. Nosotros sembramos estas dos hectáreas y las compañeras obtuvieron una ganancia de 12 mil dólares. La satisfacción que siente Jaqueline Pilataxi lo demuestra en su rostro. Al saber que estas tierras son de su posesión y será para el porvenir de su familia, es un sueño hecho realidad. Yo como madre de familia, yo me siento motivada, motivada, me siento contenta, porque yo sé que aquí está el futuro de mis hijas. A través del Plan Tierra se va consolidando la redistribución de espacios que garantizan el cumplimiento a la obra social, reduciendo la inequidad y mejorando la calidad de vida de las familias que confían que la producción de la tierra es el futuro para las nuevas generaciones. La calidad y aroma del cacao ecuatoriano lo ha hecho ser considerado como los mejores del mundo. En Pastaza la producción cacautera es la fuente de trabajo para varias familias. Muchos años antes de la instauración de la República se tiene noticias sobre la producción del cacao, lo que podría significar que el Ecuador tiene más de 200 años de producción. Incluso este cultivo constituyó la base económica para el mantenimiento de las gestas patrióticas que lograron la independencia de España. El cacao nacional tiene un lugar privilegiado en el mercado mundial por su elevado aroma y calidad. Ecuador fue el mayor exportador de cacao a inicios de siglo, con un aporte del 20% en el mercado mundial. La producción del cacao ha generado recursos y empleo a jornaleros y familias campesinas de la provincia de Pastaza. Estamos teniendo 446 hectáreas de cacao en nuestro cantó, financiados o apoyados por diferentes entidades como el IEVS, el MIES, el gobierno provincial, el mismo de Coray, que nos han venido financiando, apoyando los procesos de siembra de cacao. Como tanto gobierno, se han dado cuenta que las necesidades que tenemos en las comunidades, no para nosotros como dirigentes, sino para que los beneficios que vayan a las comunidades si nos han atendido. El beneficio o preparación del cacao como materia prima para la industrialización del producto incluye una serie de operaciones que comprende la cosecha de mazorcas maduras, extracción de almendras, fermentación y por último el secado del grano. Con el fin de innovar la gestión integral del cacao fino de aroma, fomentar la participación de los sectores social, público y privado, se conformó la Mesa Técnica Provincial del Cacao, iniciativa desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca y la Cooperación Técnica Alemana, SHEI-Z, para brindar apoyo técnico y cofinanciamiento a los agricultores del cacao y generar productos con valor agregado. La mesa no es solo un espacio para el gremio cacautero, también es un espacio para las entidades del sector público, para la empresa privada y los organismos de cooperación nacional o internacional. La idea es de que podamos acordar una sola estrategia de trabajo, qué proyectos son los prioritarios, qué proyectos son aquellos que nos van a motivar y son los urgentes dentro del territorio. Y esa articulación nos va a permitir, ¿no es cierto?, a optimizar recursos, a coordinar intervenciones, a no competir entre organizaciones, sino más bien a articularnos para proveer un servicio mucho más ordenado, mucho más organizado a favor de los productores. Los actores de la mesa se propusieron potenciar el contenido patrimonial del cacao fino de aroma que acredita a la Amazonía como el centro de origen del cacao. Nuestra intención es promocionarnos primeramente a un mercado nacional y más adelante poder llegar a un mercado internacional. Esta ventaja única en el mundo brinda oportunidades como la de posicionar al territorio amazónico como un destino turístico diverso. Con imágenes de Vinicio Ruggel, informó Jenny Moreno, desde Pastaza Habla, para El Ciudadano TV. La industria cacautera existe en el país desde hace décadas. Pacari y Chocoart son dos empresas 100% ecuatorianas dedicadas a la elaboración del chocolate. Conozcamos el crecimiento que han alcanzado estas empresas. La producción moderna del cacao en el país inicia con las grandes plantaciones, propiedad de latifundistas y luego de conformarse la República en 1830, familias como Seminario, Aspiazu y Sotomayor administraban la producción y exportación del cacao. A inicios del siglo XIX inicia un primer boom cacautero. En el año 2000 se produce por segunda vez, extendiéndose hasta el presente. Según ProEcuador, a diferencia del primer boom de este producto, la generación y acumulación de riqueza no se da en unas pocas familias, sino que se distribuye en pequeños y medianos productores como lo demuestran estudios del Magap. El chocolate ecuatoriano también se ha convertido en un representante a nivel mundial. Pacari es una de las empresas más reconocidas en el mundo en el ámbito chocolatero. Su fundador Santiago Peralta se planteó una misión, cambiar la historia del chocolate en el país, revolucionando la historia tanto en Ecuador como en América Latina. Cuando comenzamos todo el cacao estaba vendido a Francia, todo el cacao orgánico del Ecuador estaba vendido a Francia. Y un poco nuestra reacción era por qué no podemos utilizar nuestras propias materias primas acá. Y comenzamos a generar los primeros agricultores independientes certificados orgánicos. Sus chocolates son orgánicos y biodinámicos, es decir, desde la producción de cacao están libres de químicos, pesticidas y fertilizantes, lo cual los hace únicos a nivel mundial. Están presentes en más de 30 países alrededor del mundo. Hasta la fecha, Pacari ha recibido cerca de 50 premios y reconocimientos, entre los que se destacan 37 medallas de oro y plata obtenidas en las dos últimas ediciones de los International Chocolate Awards en Londres, en el 2012 y 2013, ubicándose como el principal ganador de uno de los certámenes más importantes del sector a nivel internacional. Con una variedad de más de 20 clases de chocolate, según Santiago Peralta ha sido un proceso de creatividad e ingenio. Pacari ofrece barras de chocolate con ingredientes latinoamericanos ancestrales y diferentes, como villas, hierba luisa, melcocha, mortiño silvestre, merquén chileno, ají y sal rosada de maras. Realmente son sabores extraordinariamente ricos que no los conoce el mundo. Y nuestro trabajo ha sido un poco, no solamente imponer una marca ecuatoriana en el planeta, sino también llevar como ser embajadores, digamos, de los sabores latinoamericanos, los sabores del Ecuador. Esto no es un trabajo realmente de Pacari, es un trabajo del país. Es como los colombianos que llevan su café a todo lado. Los ecuatorianos comienzan a llevar Pacari a todo lado. Comenzamos a estar orgullosos de lo que tenemos y comenzamos a consumir lo nuestro. Chocoart nació en el 2010 con la idea de darle un plus al chocolate, crear verdaderas obras de arte y personalizarlos según los requerimientos de clientes a nivel nacional e internacional. El secreto está en el detalle de cada pieza. El no tener línea de corte visible los convierte en los únicos en el mundo que realizan este trabajo. Son figuras 100% 3D de chocolate macizo. Entonces hemos resaltado y hemos tenido la acogida que hemos tenido por nuestra tecnología. El secreto está en cómo construimos los mules. Es una receta desarrollada aquí por un ecuatoriano. En la actualidad su producción es de 20.000 chocolates al mes, cifra que sigue creciendo gracias a la evolución de su producción artesanal ahora ya industrializada. El cacao siempre ha sido de mucha fuerza. Lastimosamente por muchos años el cacao se fue, se fue, se fue y todos los premios se quedaron afuera, pero por una hora para eso estamos nosotros, somos jóvenes emprendedores, muchos de los otros dueños de las empresas también son jóvenes y estamos tratando de sacar esto adelante. La fábrica está acá, el cacao está acá, no tenemos que tercerizar nada, producimos empaques acá, nosotros los empacamos y los exportamos y los vendemos y ganamos. Así de simple, así es la línea por donde está caminando el chocolate ecuatoriano. Según ProEcuador, durante el año 2013 las exportaciones de cacao en polvo, chocolate y demás preparaciones fueron de 39,6 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 13% comparado con los 8 millones que se vendían en el 2006. En el presente año, entre enero y julio ya se alcanza una venta de 22 millones de dólares. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Bolívar Ayala, Belinda Ternoz, El Ciudadano TV. Ecuador Cine Aventura en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, del 23 al 26 de septiembre a las 19 horas en Quito. Exposición de pintura y artesanías en el Teatro Colegio San Miguel de Bolívar, del 25 al 30 de septiembre a las 10 horas en Bolívar. Presentación de la obra infantil a Caperucita Roja, en el Auditorio Doctor Nicolás Castro Benítez, en la calle Bolívar entre Juan Montalvo y 9 de Mayo, el sábado 27 de septiembre a las 19 horas en Machala. Llegamos a la parte final de su programa El Ciudadano TV, sin antes recordarles que si desea información actualizada, usted la puede obtener en nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Agradecemos a Carlos Gallardo, decano de la Facultad de Gastronomía de la UDLA y chef profesional, por acompañarnos en este espacio. A ti Evelyn fue un gusto para mí compartir hoy en El Ciudadano TV, gracias amigas y amigos por su sintonía. Recuerden siempre consumir lo nuestro que es lo mejor. A ti Carlos y a ustedes los esperamos en una nueva cita el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!